fueran delincuentes. Vamos a hablar de la violencia y elegimos hablar de la violencia desde la violencia. Es por eso que debemos advertir a los señores espectadores que la terminología utilizada a continuación podría llegar a herir la sensibilidad de algunos de los aquí presentes a quienes derrogamos no sé si es tan culpable pero creímos necesario en el final hablar sobre la violencia. ¡Gracias! 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 ¡Vidas mujeres! Dos se aman en secreto y escondidas. Dos que no tienen tiempo. ni fotos ni tardecitas juntos ni siquiera planes pueden tener sus caricias son desesperadas como las primeras pero tristes como las últimas hoy sin embargo no se abraza él no puede elegirla ella llora y nadie nunca lo sabe es domingo de tarde la muchacha le cuenta algo a su abuelo se agacha, le dice que lo extraña deja las flores contra el mármol y se va sola el tipo en el bar se usa la botella más barata que el bar la botella aquí que apenas guarda un mal furioso que ahora siempre en la misma mesa del mismo bar nadie conoce su nombre el muchacho hace rato que espera no va a venir no va a venir, piensa un minuto después ella entra sonrisa como el mar y una trenza está preciosa él sale de una sala inmenso la cabeza como un tren el sueño de la maravilla de la dos es a partir de ahora milagro de a tres cruza a otra puerta y le dice como pueda a los que esperan ya nació y se lo traen los abrazos la película continua de sus últimos tres años de vida la inmensa pequeñía de su cuarto la pared, las marcas en la pared el tacho, el par de fotos permitida, la reja gobernándolo todo la ventana minúscula hacia arriba y el sol irremediablemente afuera mañana viene la vieja a la visita y el sol irremediablemente afuera la música piensa se pone a cantar bajito se pone a cantar bajito su suerte en guión universal historias incendiándose en el aire cantar los pares que no muestra la ciudad alguien él riré alguien lloró alguien cantará Alguien amó Minuto de una vida entre otras vidas Un hombre viejo vía muscular Una muchacha allí en la placita Una mía guanta un temporal Alguien Alguien처럼 Alguien 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 El sol, afuera, los retazos, el sol, se compren al abrazo. El sol, afuera, los retazos, el sol, se compren al abrazo. Lleva pocas horas en la ciudad, su niñez, su mamá, el dolor, el dolor, el dolor, su niñez, ya no está, muere en la terminal. Nadie los vio, en su secreto, en su rincón, último beso, chao, adiós. Lluvia de sal, ya no son dos, contra el destiempo, negro y col, el desencuentro, chao, adiós. Mares de sal, el vol de un mar. Dos buenos días, salva su amistad. El vol de un mar. Abrazo inmenso, y otra vuelta más. Al piso dos, de un hospital, vuelve a subir, salga a fumar, ríe al llorar, llora al reír, corre a contar. Tiene mi niño, tanta luz, par de los clavos de mi cruz. Una mujer, en el premio, como el cielo gris, piensa en morir, vuelve a elegir, otra vez vivir. Cada vida, cada historia, parolitos de la oscuridad, desanqueando la balanza, despiadada de nuestra brutal, velocidad. Todos los reyes del mundo, todos los mentiros, cargan los mismos demonios, el mismo dolor. Cuatro payasos borrachos, llorando en la fiesta, lágrimas solas, roqueta de gente común. Trupes de siempre mortales, tras una esperanza, a veces pasos pintadas en un pizarrón. Todos llegamos al mundo en la luz de una panza, y nos iremos un día en un simple cantón. Mi canción, ya le haces alentí, un volcán, me detení, esta vez que os vila, ya tengo a cumplir, y mi vida creció, y debatió ir. Mi canción, la de aquí, el sol no me venía, esa de eternidad ya tengo a su piel, y mi vida que se va, vive más que oír. Adiós, 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 ¡Gracias por ver el video!